El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria en Valparaíso después de tres semanas de paro de funcionarios municipales. El ministro Mañalich tomó la decisión en el puerto. Atentado incendiario afectó ayer por la noche oficina de Banco Estado en Santiago Centro. Encapuchados lanzaron bombas Molotov y quemaron dos cajeros automáticos. Y hasta el presidente de la República tendrá reuniones esta mañana para encontrar salida al paro de los municipales que ya cumple 24 días. Solo la principal demanda le costaría al fisco 50.000 millones de pesos. Aquí comienza Hora 7. ¿Cómo están ustedes? 6 con 57 de la mañana. 9,5 grados, 24 es la máxima que se proyecta para la región metropolitana. En un día en que en Santiago a lo menos habrá cielos despejados. Hay mucha gente que me ha saludado esta mañana. Camino al canal aquí diciéndome, por fin es viernes, Pia Álvarez. ¿Cómo le va? Por fin es viernes, Patricio Muñoz. ¿Cómo están? Bueno, comencemos inmediatamente revisando los diarios. Antes consignar que hay manifestaciones en el sector de farellones. Esto por trabajadores de Anglo American. Así que cualquier información, por supuesto, que estaremos actualizándola en esta edición de Hora 7. Pero ahora te invito a ti, Pato, y a ustedes a que revisemos los titulares de esta jornada. Bueno, el absurdo de día viernes, Pato. Vamos con el tiempo primero, después vamos con los titulares. Yo les voy a contar cómo va a estar Arica, que va a estar nublado con 20 grados de temperatura máxima. Y Quique, también cubierto con 19, 18 grados para Antofagasta, que también va a estar nublada. Mira, está Copiapó, va a estar nublado hoy, pero con 27 grados de temperatura máxima. Y La Serena espera 20 grados de máxima con nubosidad parcial. Revisamos la zona centro del país. En Valparaíso estará despejado con una máxima de 23 grados. En Santiago también cielos descubiertos, 8 y 24. Las extremas, Rancagua despejado con máxima de 23. Talca estará con nubes y máxima de 21 grados. Y en Concepción, nubosidad parcial con mínima de 9 y máxima de 18. La invito al sur del país, Pia. Vamos al sur del país. Ya, ahí va a estar Temuco con 18 grados de temperatura máxima. Nublado y chubascos por la tarde, dice un preciso pronóstico del tiempo para Temuco hoy. Valdivia va a estar nublado con una máxima de 15 grados. Puerto Montt también cubierto, pero con 14 de temperatura máxima. La mínima en Coyhaique, atento hoy, un grado bajo cero. 12 la máxima y nubosidad parcial. Y para Punta Arenas, la dirección meteorológica anuncia parcial chubascos de agua nieve y una máxima de 9 grados. Nos vamos al territorio insular. Ahí vamos a revisar también las extremas para este día viernes. En Isla de Pascua, nubosidad parcial con 16 y 22 grados de máxima. Juan Fernández estará cubierto y también con precipitaciones 13 y 17. Las extremas en la Antártica, nubosidad parcial con mínima de menos 7 y una máxima de 5 grados bajo cero. Vamos a ver las portadas de algunos de los diarios. Hoy, ahí está el Mercurio, que en su titular central señala cúpula del Partido Comunista Chino. Busca aprobar la mayor reforma económica y social en 35 años. Está muy concentrado en China el Mercurio a un año de elecciones en Chile. Llama la atención, los 376 principales líderes inician cónclave de 4 días. También en la fotografía, quemados 116 vehículos en Corral Municipal. Un incendio de grandes proporciones afectó al Corral Municipal ubicado en las afueras de Rancagua. El recinto está construido sobre un antiguo vertedero. Inédito fallo de la Suprema, ordena al gobierno revelar correos sobre nuevos contratos del Transantiago. E-mails de negociaciones que busca la resolución entregar a un particular las comunicaciones que intercambiaron autoridades de transporte y los concesionarios. Es la misma noticia que vamos a destacar del interior del Mercurio. Claro, lo vemos en la página C6 del Mercurio. La Corte Suprema ordena revelar los correos de autoridades por contratos del Transantiago. Es el primer caso en que los tribunales acceden a una solicitud para transparentar e-mails del gobierno. La tercera sala del máximo tribunal estimó que los documentos solicitados vinculados a la rejudicación de recorridos del sistema de transportes forman parte de un acto administrativo y, por tanto, son públicos. Entonces, el ministro Pedro Pablo Errazuriz deberá entregar todos los correos de la negociación con los concesionarios del Transantiago. Y el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, dice que el fallo comienza a sentar jurisprudencia. Vamos a ver qué dice la tercera de hoy. Principal titular, Piñera, a corta gira y anuncia Plan B para evitar impacto de paro municipal en elecciones. No podemos permitir que nadie ponga en riesgo la democracia en nuestro país, dijo el mandatario en Arica. Y esto tiene más que ver con lo que pasa en China. Exactamente. Bueno, también vemos en la fotografía a Gabriel Ruiz Tagle. Quiero desaparecer del mundo público. En entrevista con la tercera, el subsecretario de Deportes analiza sus planes después de marzo de 2014. Niega versiones sobre su regreso al fútbol. Y debut de Twitter en la bolsa de SATA Euphoria. Los especialistas dicen que es una de las empresas más sobrevaloradas en el mundo en materia bursátil, no de repercusión social y política. Ahí está la bolsa de Nueva York. Vamos a destacar del interior de la tercera de la página 32 de la sección negocios, que un 31% de las viviendas en la región metropolitana paga contribuciones. Las Condes, Vitacura y Lobarnechea explican más de la mitad de lo recaudado el tercer trimestre. Ingresos municipales por este gravamen totalizaron 52 mil millones en este periodo. Pero claro, hay muchísima diferencia entre una comuna como Las Condes, que es la que está al tope de la recaudación, y una como Alhue, por ejemplo, o sin ir más lejos, comunas como Cerro Navia, Lo Espejo, Lo Prado, en la misma región metropolitana, que recaudan muchísimo menos dinero por ese concepto. O sea, ahí se entiende que algo tiene que haber para emparejarle un poquito la cancha al funcionamiento de las municipalidades, sin entrar siquiera en las reivindicaciones que ellos están pidiendo como funcionarios, que es otro tema, es un tema secundario. Vamos a ir a regiones a ver portadas de los diarios. Ahí estamos en regiones, revisamos la estrella de Chiloé. Exactamente, paro de ANEF por 48 horas, indigna a usuarios isleños. Empleados fiscales cifran en casi un 90% la adhesión en la provincia, y también en la fotografía, voraz incendio arrasó con casa en Quellón, investigan causas que detonaron esta tragedia. Atrapan a dos avesados ladrones. Hoy es el momento de la detención ahí, con el malhechor con la cara difusa, y con carabineros entrándolo al... Lo están ingresando, lo están invitando gentilmente a subir al carro policial. Por favor, ciudadano. Hoy ya fuimos de sur a norte. Así es. Bueno, a la central en realidad, nos vamos al líder de San Antonio, condenaron a 15 años de cárcel al terror de las lolitas. Juan Ortiz Campos, premundio de arma blanca, asaltaba y rogaba a quinceañeras. Y ahí está la fotografía junto a carabineros. Fue una de municipales en el centro cultural. Sí, también familia aterrada por abejas que invadieron su casa. Los detalles de la página 7 de El Líder de San Antonio. Oiga, dicen que es súper difícil quitar una plaga de abejas cuando se instala. Bueno, y este viernes será noticia a las 10 de la mañana. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carrosa, junto al equipo pericial chileno y extranjero encabezado por el director del servicio médico legal, informan de los resultados de las pericias realizadas al cuerpo del poeta Pablo Neruda, cuyo cuerpo fue exhumado en Isla Negra el pasado 8 de abril. Oiga, lindo numerito a nivel internacional si se confirma que fue homicidio al premio Nobel de Literatura. Una más en la bella historia de Chile. Y reunió un clave por paro de funcionarios de municipalidades a las 11 de la mañana. El directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades se va a juntar con el ministro del Interior, Andrés Chávez. Le buscan una salida a este paro que va por 24 días ya. Bueno, y vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil. Estaremos con Catalina Sepúblea, que nos tiene todos los detalles de la información policial. ¿Cómo estás, Cata? Así es, muchachos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Partimos la entrega de esta información actualizando una noticia que dimos a conocer ayer porque la justicia decidió ampliar la detención de las tres personas que fueron detenidas ayer por el hallazgo de este cuerpo al interior de una casa ocupa en la comuna de Maipú. Se trata de Marcelo Enrique Pino Andrade, Rodrigo Ismael Figueroa Saldivia y su hermana Paulina Maritza Figueroa Saldivia. Todos ellos acusados de participar en la muerte de Rainier Palma Alarcón, de 55 años, hecho del que damos justamente cuenta durante la jornada de ayer. La razón principal de que se haya ampliado esta detención es que aún no se ha realizado la autopsia a este cuerpo y falta una serie de otras diligencias. Esos antecedentes resultan esenciales puesto que se habló en un principio de una posible vinculación con una secta o con un grupo religioso por los elementos que se encontraron al interior de esta casa y también los rayados en las paredes que tenía esta vivienda. La defensa, sin embargo, desestimó esta tesis del Ministerio Público puesto que dos de los tres detenidos señalaron que al momento de los hechos ellos se encontraban en una discusión y que los elementos que se encontraron no tenían relación alguna con esta muerte. Las circunstancias, sin embargo, de este supuesto homicidio aún no están claras y se espera entonces el control de detención para la jornada de este viernes. Cambiamos de tema y nos trasladamos hacia la comuna de Las Condes para darles cuenta de una noticia lamentable. Un obrero falleció tras caer desde el piso número 11 de un edificio en construcción ubicado en la avenida Las Condes que corresponde a la comunidad San Damián. La víctima fue identificada como Aníbal Amiel Cruz López, un ciudadano de nacionalidad peruana de 31 años que vivía hace 10 años en Chile. Este accidente se produjo cuando los pilares que sostenían la loza donde estaba trabajando este obrero se dieron, colapsaron y entonces esta loza cayó desde el onceavo piso. La policía señaló que todos los trabajadores que se encontraban a esa loza, que eran aproximadamente ocho, portaban los elementos de seguridad correspondientes y que el accidente se había producido por una falla en la estructura. Sin embargo, la brigada de homicidios descartó que el arné de la víctima haya estado sujeto a una diana de seguridad. Conversamos con carabineros y también con algunos testigos que presenciaron este accidente y que por supuesto se mostraron bastante impactados. Aunque estaban con los arneses de seguridad todos los obreros, uno de estos cae al vacío desde el piso once y llega al menos dos del edificio. Y hay un segundo que es rescatado por sus compañeros y en este momento se encuentra en la mutual del trabajador. Yo estaba súper nervioso porque lo primero que vi fue a uno de los trabajadores que estaba colgando y los compañeros trataban de ayudarlo. Y después supimos que efectivamente había fallecido una persona. Vimos que todo se cayó, o sea, todo el cemento del piso arriba y ahí vimos que el caballero quedó colgando arriba, uno de ellos, el otro había caído. Se demoronó todo y bueno, una persona quedó colgando y la otra quedó abajo en el suelo. Pero después empezamos a mirar y los compañeros de trabajo lo taparon. Mucha gente se tuvo que ir del trabajo porque vio al caballero caer. Nosotros escuchamos un ruido y también vimos después caer los materiales. No, horrible, horrible. Bueno, lamentable situación entonces, que bien complicados veíamos a esos testigos que presenciaron ese accidente. Dejamos de lado esa lamentable información para contarles lo que ocurrió anoche en la comuna de Santiago Centro, específicamente en Alameda con Unión Latinoamericana porque un grupo de encapuchados ingresó a una sucursal del Banco Estado y roció con combustible dos cajeros automáticos para después incendiarlos con la ayuda de una bomba Molotov que ellos mismos lanzaron. El incendio que se generó dentro del lugar destruyó toda el área donde estaban estos cajeros y luego de eso los individuos lanzaron panfletos alusivos a una causa denominada insurrección permanente y que hace mención a las detenciones de Hans Diemeyer, de Freddy Fuente Villa, Marcelo Villarroel y también de Juan Aliste Vega. No se reportaron heridos ni tampoco lesionados y conversamos con carabineros. Escuchemos lo que nos comentaron acerca de este caso. En las inmediaciones del lugar hay algunos panfletos del tipo anárquico llamando a la insurrección, pero en este momento están siendo periciados por personal especializado. Hasta el momento lo que antecedentes que manejamos es que existen algún tipo de firmaciones las cuales están siendo periciadas por personal especializado de carabineros. Obviamente bomberos quienes pudieron controlar las llamas y el golpe de carabineros están trabajando para investigar cómo ocurrió y quiénes son los autores de este hecho y como lo señalaba justamente la policía en la declaración que acabamos de revisar existen grabaciones que van a ser periciadas para esclarecer esta situación. Pato, Pía. Y a Cata, muchísimas gracias por toda esa información. Nos vemos. Muy buenos días. Buenos días. Catalina Sepúlveda siempre está en una de las unidades móviles de Hora 7 y nosotros ahora le vamos a contar de una noticia que generó muchísima alarma ayer y tiene que ver con este incendio del que compartíamos imágenes ayer en Hora 20 con una visible, notoria columna de humo en Viña del Mar. Se veía, por cierto, en Valparaíso se inició como un incendio forestal en el sector Alto de Viña. Rápidamente se propagó a viviendas cercanas al Cerro Forestal dejando siete casas consumidas, tres con daño mayor y 26 damnificados. En el siniestro que se registró en el sector Las Torres empezó a las 3 de la tarde y por su magnitud tuvieron que trabajar allí todas las compañías de bomberos. Hasta el lugar llegó la ONEMI de la quinta región que decretó alerta roja comunal. Peritos de la BOCAR, de carabineros y de bomberos dijeron que preliminarmente el incendio se originó, y presta atención, en una quema ilegal de basura en la zona de los artesanos. Sí, bueno, escuchemos declaraciones al respecto a continuación. Después de las 15 horas se dio la alarma de un incendio, que como ustedes ven es un incendio bastante peligroso, está en una quebrada de muy difícil acceso entre Chorrillos y Forestal. Estaban trabajando intensamente la ONEMI, bomberos y carabineros. Nosotros hemos, como carabineros, participado en la incorporación a bomberos en sus desplazamientos y también como principal medida, todo lo que significa la evacuación de personas con el fin de que no haya personas lesionadas. La evaluación preliminar del incendio de Viña del Mar, estamos inicialmente, porque no estamos contando en este momento con apoyo municipal para la evaluación, estamos a evaluar en principio lo que indica bomberos. Cuatro casas habrían sido dañadas, según vecinos podrían ser más. Esperamos que estén las condiciones de seguridad para poder, de seguridad del incendio me refiero, para poder cuantificar cuánta gente y cuántas viviendas son las que se han perdido en este incendio forestal. Siete de la mañana y quince minutos, queremos que salga de su casa muy informado, así que les presentamos la siguiente síntesis de noticias. Al paro de los funcionarios municipales que lleva 23 días, este jueves se sumaron los empleados fiscales. La ANEF llamó a una paralización de actividades por 48 horas. Incluso el servicio médico legal también se encuentra en movilización y solo está cumpliendo sus funciones con turnos éticos. Finalmente y luego de tres semanas, desde el inicio del paro de los funcionarios municipales y tras el fin de los turnos éticos de los recolectores de basura en Valparaíso, el ministro de Salud Jaime Mañanich decretó alerta sanitaria en la región de Valparaíso por la acumulación de basura en las calles. La decisión fue tomada por el Minsal luego de reunirse con las autoridades locales. Alcaldes de todos los partidos políticos llegaron entre empujones a la moneda a reunirse con el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, para exigir de una vez por todas una solución a las demandas de los trabajadores municipales. El alcalde R.N. Luis Plaza criticó los dichos de la vocera de gobierno Cecilia Pérez. Bueno, y lo que sigue tiene que ver con las próximas elecciones del 17 de noviembre y tal vez la lista más desconocida, pero ojo, no, en ningún caso menos relevante de estas elecciones, tiene que ver con los consejeros regionales que se van a poder elegir por primera vez y con atribuciones que son bien interesantes y que vamos a comentar pronto. Lo que es un ejercicio democrático y que debería llamar al incentivo de votar se ha visto empañada por una falta de información que es bien evidente al respecto. Pese al llamado de los candidatos a Cores, a consejeros regionales, los votantes van a llegar a las urnas con poca información. Esa es la verdad. Estamos aquí en el estudio con dos personas que usted conoce desde el mundo de la actuación, del espectáculo, de la televisión, Adriano Castillo, Juan Pablo Saez. Muchas gracias por venir a Hora 7. Muchas gracias por invitarnos. Ambos candidatos a Cores y por eso están aquí. Adriano, ¿le puede tratar de explicar a la gente qué va a ser un Cores y por qué es tan importante? Adriano le preguntan antes por qué es con A. Por supuesto. Porque siempre es primero. Además porque soy mayor, señor Saez. Te cae un debate así como agresivo para que la gente se despierta, ¿no? No, los consejeros regionales tienen grandes atribuciones porque el consejo regional junto con el intendente forma el gobierno regional. Y los consejeros regionales tienen que determinar cosas tan importantes como los planos reguladores comunales e intercomunales. Tienen que determinar también en qué se gasta el presupuesto que hay para desarrollar el plan de desarrollo regional. Tienen que fiscalizar al intendente. Tienen que determinar también cuándo es apropiado la expropiación o cuándo es apropiado la enajenación de bienes de la región, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en la vida cotidiana total. De la ciudad, sí, de los ciudadanos. Es decir, porque el consejero regional es el interlocutor válido, es el enlace justo, preciso entre la ciudadanía y el gobierno regional. Juan Pablo, ¿lo dijo todo? ¿Podrían? No, pero... Pero hay más cosas que preguntar, ¿o no? No me dejó nada para mí. Además que Juan Pablo es primera vez que las personas van a poder escoger a sus consejeros regionales. ¿Cómo ustedes también han hecho campaña, de alguna forma, para transmitir este mensaje a las personas, a los votantes, y que se entusiasmen y también se informen para ver por quién votar para así desarrollar más la región? Lo hemos hecho en forma muy artesanal, pero como todos los candidatos, finalmente. Claro, hay los candidatos grandes, que le llaman a uno, tienen más recursos para publicidad masiva. Pero finalmente lo que la gente quiere es conocer a los candidatos del terreno, con lo cual ahí somos todos iguales. Eso es lo hermoso de la democracia. Entonces, claro, están las ferias, están los puerta a puerta, las actividades comunales donde uno es invitado a animar bingos o participar de los clubes de adultos mayores. Nosotros hemos podido hacer gran parte de eso. Voy a ser... Nosotros somos unos beneficiados por nuestra trayectoria, nuestra carrera con Adriano. Hemos logrado, hemos tenido la posibilidad de que nos inviten a algunos programas. Pero voy a solidarizar con los otros colegas CORE de otras regiones, incluso que no han tenido esta posibilidad. Y la invitación es para que la gente realmente use su derecho cívico de elegir a su autoridad. Y como decía Adriano, el CORE es su representante más cercano frente a todos los fondos disponibles, finalmente, que es lo que permite solucionar sus problemas reales y concretos en el barrio, en la cuadra. Porque los CORE, además de todas las funciones importantes que enumeró Adriano, deciden también cosas más pequeñas, pero no menos importantes, como la construcción de plazas, pavimentación de veredas y calles, construcción de consultorios, escuelas, centros culturales, retenes de carabineros, cuarteles de bomberos, por ejemplo, que son cosas que finalmente independiente, los partidos, las ideas políticas, la gente necesita que se concreten y pronto. Adriano, tienen información de los presupuestos, porque fíjese que por estos días hay una movilización de los funcionarios municipales que apoyan los alcaldes porque dicen no solo es justa la reivindicación de nuestros trabajadores, sino que también la planta se nos quedó chica. Y hace mucho tiempo en este país le pasaron una serie de, perdón la expresión, pero de cachos a la municipalidad, le dijeron al ministro, pero no le dijeron cómo iba a financiar. Entonces, Juan Pablo ha hablado de muchas cosas que hay que construir y que hacer, pero ¿de dónde va a salir la plata? ¿Y han visto los presupuestos de los que van a disponer como CORE? Es decir, hay un presupuesto, un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es alrededor de, corrígeme si me equivoco, Juan Pablo, 900 mil millones. Está cercano la cifra, sin embargo, la asignación actual no la conocemos de forma exacta porque tiene que ser firmada por el presidente actual vía decreto, pero sí, es del orden de varios millones de pesos. Sí, muchos, muchos millones de pesos. Y además que en este momento en el Congreso se está discutiendo la ley que modifica, la anterior, porque ahora los consejeros regionales se van a elegir por votación popular, por lo tanto hay que hacer una ley nueva. Ahora, nosotros creemos que una vez conocida el resultado de esta elección, los parlamentarios se van a definir respecto a las atribuciones finales que vamos a tener. Por ejemplo, hay una figura como del presidente del Consejo Regional, que antes era el intendente. Ahora existe esa figura que el intendente designaría. Es decir, hay una serie de atribuciones que aún no están claras en la nueva ley. Espero que estén claras después del 17 de noviembre. Claro, hay dos tendencias. Unos diputados y unos senadores que pretenden entregarle mayores competencias y otros que quieren restarle competencias, lo cual, bueno, sería una pena. Bastante malo. Pero la idea, por lo menos el funcionamiento que tienen los CORE actuales, es más o menos lo que hemos descrito aquí. Sí, pero Juan Pablo te quería preguntar, a tu juicio, ¿cuál es la facultad más importante que tiene un CORE para su región? Bueno, mira, el CORE es, como lo hemos definido artísticamente con la gente, es el asesor del intendente. Es el que puede ir y decirle, señor intendente, supongamos que fuera el pato, ¿sabe qué? No puede ser posible que en Bajos de Mena no haya un solo retén en toda la comuna donde tenemos miles de habitantes. Y es necesario, la gente pide a grito un retén de carabineros. O, ¿sabe qué? Necesitamos un centro cultural en Puente Alto porque hay casi 700.000 habitantes y no tenemos ni un solo centro cultural. Y entonces el intendente, le llegan estas peticiones de todos los consejeros, en Santiago va a haber 34, y en la noche tendría que decir, ¿qué es más urgente? ¿El consultorio o el centro cultural? Me imagino que dirá el consultorio. Entonces el consultorio va a tabla de votación. Y ese día yo me agarro con Adriano porque Adriano va a estar defendiendo los proyectos de la reina, Vitacura. Yo le deciré que Vitacura ya tiene esas cosas. Yo creo que lo voy a apoyar absolutamente en lo que usted proponga. Pero qué amoroso. Pero hagamos el ejercicio. Entonces yo defiendo mi proyecto de mi comuna que es, en teoría, necesita más ese consultorio. Y le voy a decir, Adriano, usted tiene hasta la clínica alemana ahí. ¿Para qué quiere consultorio? No, pero yo te voy a apoyar inmediatamente. ¿Discuta conmigo? Uno, uno. No, no te voy a discutir eso porque nosotros vamos a ser consejeros regionales. regionales de la región metropolitana. Yo no voy a representar exclusivamente los intereses de Santiago IV, que es Providencia, Ñuño, La Reina, Lovar, Nechea, Vitacura y Las Condes. Yo voy a participar en los proyectos que tengan que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los ciudadanos de la región metropolitana. No exclusivamente de mi sector. Es muy cierto. Lo que dice Adriano, pero mi perspectiva, y el matiz es que uno se debe al distrito. Está siendo invito a su electorado, papá. Pero por supuesto, si uno de aquí sirve, pues no va a poder representarlo si uno salgo. Estar en mi casa haciendo lo habría hecho tan bien. ¿Cuánto van a ver la papeleta? Yo le muestro una papeleta real. Mire, aquí yo mandé a hacer mi papeleta. ¿Ya? 15... Está indicado su nombre, claro. Está, obviamente, pero internamente para mi equipo. Está tenciosa la papeleta. Esto es para mi equipo. Pablo, ¿sabes que la rayita es hecha ya? Es para mi equipo, el equipo no se pierda. Pero para que la gente sepa más o menos cómo va a ser. Pero ¿cuántos son? ¿Cuántos hay? 15 candidatos, lo cual habla muy bien de las ganas que tiene la ciudadanía de participar, porque imagínense, no se hubiera inscrito nadie, sería una pena. En mi sector van a ser 22, por eso. Perdón, ¿15 candidatos para elegir uno de este sector? Para elegir tres en esa provincia que es Corrientes. De la población, por cada... Muy bien, Pia. La cantidad de gente que se va a elegir. Exactamente. Yo quería preguntarle, finalmente, por la motivación de la gente que viene del mundo de la actuación. Está Pato Estraboski, está... Edgardo Bruna. Bruna. Entre los reconocidos están ustedes dos. ¿Qué pasó ahí? Pero hay más gente. Hay otra gente que viene de otro... O del mundo político también, que antes eran diputados. Claro. Como María Antonieta Sá, por ejemplo, Adriana del Piano. No voy a nombrar a su contendora. No. Pero que el espectáculo un poco se instale también en la política, o más bien en el desarrollo regional. Eso también... Son motivaciones individuales. ¿Qué podría ser ese cambio? Yo tengo la sensación de que el artista... Llega a ser artista por motivación política. Creo que... O sea, el artista le interesa tanto el bien común, la entretención, el divertimento, que finalmente entra al mundo del espectáculo, pero por una motivación social. Exactamente. Uno cuando nace al mundo estudiantil y universitario y ve que su entorno tiene grandes necesidades y eso te importa, tú tienes que participar en política. Porque es la política la que dirige todo, la que determina todo. Las decisiones políticas son las que llevan adelante un país. Por lo tanto, tú tienes que participar en política. Es decir, yo he participado, pero siempre en la trastienda, digamos. Usted fue presidente de curso, además. No, pero fui delegado de... Gilder, por ahí, por la época de Mateo, de Toro y Zambrano. Fui delegado de química y farmacia en el tiempo en que el presidente de la FEC era José Miguel Insulza. Ah, pero tiene buen regambre político. Exactamente. ¿Ahí tenía alergia a Insulza? No, no, no. Tenía jopo. Bueno, yo, Adriano, Juan Pablo, les quiero pedir que esta desopilante conversación ustedes la puedan seguir teniendo aquí a un costado donde va a haber un café para ustedes. Gracias. Les quiero agradecer que hayan tenido... ¿Estamos guateando con el baby? No, 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 que estemos guateando, es que todo el tiempo, Juan Pablo, y lo sabe bien usted. No se va a sorprender por esto. No, no, pero muy corto para contestar. Yo creo que realmente la gente a nosotros, por ser más o menos conocidos, nos cuenta sus problemas en la calle. Entonces, el artista por general tiene una vocación de servicio, de ayuda, porque es tanto lo que escuchamos, situaciones de déficit, de infraestructura, de problemática social, que de repente uno tiene la oportunidad de hacer algo por la gente y toma esa opción. Esa es la respuesta, por lo menos, de como yo lo veo. Muy bien. Les quiero agradecer a los dos, Adriano, Juan Pablo, y que les vaya muy bien en esta lección. Gracias a usted. Yo quiero dejar con usted que Pato es un político que cumple con sus compromisos, porque él hace, como un mes atrás nos dijo, los voy a llevar al programa. Quiero que vengan a hablar de los cómodos y cumplir. Y después, cuando sean electos, espero que estén aquí comentando cómo les va en el ejercicio de providencia. Ah, entonces tiene que votar por haber ganido. Gracias por ti. No hay ningún voto. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, yo voto en Miña del Mar. Bueno, hay buenos candidatos también, pero no vote por millones, te calla que nos ataca. No, pero buena gente también. Ya que se va a seguir haciendo el lindo Juan Pablo Azadez después de aquí. Oiga, usted sabe que todos los días nosotros le buscamos una excusa para compartir con ustedes alguna joya musical. Y hoy, en un día como hoy, pero en 1970, Jim Morrison grabó unos poemas que tiempo después se publicarían con música. Fue un año antes de su muerte y registró algunos de sus versos. Su primera publicación de poemas salió a la venta ese año bajo el nombre de The Lord and the Creatures. Y luego hizo algunas cosas más. El reconocido líder de los Doors haciendo estos poemas con música que sirven como excusa para escucharlos antes de hacer una pequeña pausa y seguir aquí en Hora 7 por la red. El reconocido líder de los Doors El reconocido líder de los Doors Estamos haciendo Hora 7 aquí en la red. Tenemos 10 grados a esta hora en la capital. Cielos despejados, dice el pronóstico para hoy. 24, la temperatura máxima. Bueno, y luego de tres semanas del inicio del paro de funcionarios municipales y ya después del término también de los turnos éticos el día 4 de noviembre, finalmente ayer el ministro de Salud Jaime Mañalich decretó alerta sanitaria en la comuna de Valparaíso. Los detalles de qué significa esto en el siguiente informe. Esta semana los recolectores de basura en Valparaíso pusieron fin a los turnos éticos. Esto en el marco del paro de los funcionarios municipales que cumplen 23 días. La acción tiene consecuencia casi inmediata en la ciudad puerto. Cerros de basuras acumulados en las calles que obligaron finalmente al titular de salud, Jaime Mañalich, a decretar alerta sanitaria en conjunto con las autoridades locales. Al recorrer los cerros de Valparaíso vemos con preocupación que en muchas quebradas, en muchas esquinas, hay micro basurales, hay acumulación de materia orgánica, que ciertamente es un riesgo para la ciudad. Estamos al frente con un plan de contingencia que ustedes saben, tuvo un quiebre el día lunes, donde no pudimos ya continuar con los turnos éticos, ni tampoco con el reparto de agua a las poblaciones de Valparaíso que lo necesitan. En las medidas que comprende la alerta sanitaria está la suspensión de clases en los colegios, apertura de nuevos vertederos, reforzar la flota de camiones recolectores, realizar un trabajo en conjunto con la UNEMI y finalmente garantizar la llegada de agua potable a los campamentos, entre otros. Aquí no hay una receta en blanco, sino que hay acciones que tomar en cada día, de acuerdo a la evaluación que se haga periódicamente, hora a hora, de la situación sanitaria de la comuna de Valparaíso. El 23 de octubre pasado, el municipio de Valparaíso decretó su propia alerta sanitaria, donde activó un plan de contingencia para frenar la acumulación de basura. Sin embargo, urge la necesidad de limpiar las calles y sacar las toneladas de basura que se encuentran en estas, debido a que en este periodo del año son más de 90.000 personas que llegan a Valparaíso, producto de los cruceros, y que en el último tiempo han elegido este puerto como una parada obligada en sus recorridos. Bueno, y ayer se vivió un momento bien tenso en La Moneda, después de una asamblea de los trabajadores municipales, de los alcaldes también, reunidos en la Asociación Chilena de Municipalidades, que marcharon todos juntos hasta La Moneda. Los alcaldes lograron acceder, su idea era hacer patentes las peticiones de los trabajadores, apoyarlas en este conflicto que están teniendo con la autoridad. Se sabe que ya son tres semanas de paralización, y se vivió un momento bien tenso allí, con forcejeos. Veamos lo que sucedió en esta reunión ayer en La Moneda. Entre empujones, manotazos, chorros del carro lanzaagua y mucho ruido, alcaldes de todas las tendencias políticas y todas partes de Chile llegaron en cadena humana hasta La Moneda, para una vez más reunirse con las autoridades, exigiendo esta vez, con ultimátum, por parte del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, una solución a un conflicto que insisten y aseguran es responsabilidad exclusiva del gobierno. Se trata de mejorar la calidad de vida de nuestros funcionarios municipales. Cuando se trata de tener el servicio, ojalá mañana, municipal a nuestros vecinos, pagamos el costo que sea necesario. Llegar aquí fue muy dificultoso, nos mojaron, nos golpearon, pero aquí estamos. Una vez adentro, lograron reunirse con el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, a quien le transmitieron una vez más sus planteamientos, y quedó fijado para este viernes, a las 11 de la mañana, la conversación con el ministro del Interior. Le hemos pedido al Supremo Gobierno y al señor Flores, y mañana lo vamos a hacer con el señor Chatwe, que esto tiene que ser con presupuesto de la nación, con presupuesto fiscal del año 2014, en los municipios, no tenemos los recursos financieros para enfrentar este millonario tema presupuestario. Por su parte, el alcalde Luis Plaza, quien del brazo de Carolina Toá y Santiago Rebolledo llegó también hasta La Moneda, aseguró que este es un problema que nada tiene que ver con colores políticos, y que todo el espectro partidista está presente y unido en esto. Solo resta que sea mañana, luego de reunirse con el ministro del Interior, que salga humo blanco a esta paralización, que lleva ya 23 días, y que tantos problemas ha causado a los ciudadanos, lo que aún más podría poner en peligro el normal desarrollo de las próximas elecciones del 17 de noviembre. Bueno, no es el mismo tema, lo comentábamos con Patricio Muñoz, pero sí está relacionado, tiene que ver con el segundo día de paralización del sector público. Vamos a tomar contacto con Felipe Puccio, quien se encuentra en la unidad móvil. ¿Estás en la ANE? Claro, Pia, efectivamente nos encontramos acá, a las afueras del edificio Tucapel Jiménez, la sede de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, para analizar lo que es este segundo día de paralización de los empleados fiscales, estas 48 horas de paro que ellos tienen, también con el presidente de la Confusama. Estamos con Raúl de la Puente y Esteban Maturana. Esteban, Raúl, buenos días. Gracias. La primera pregunta, don Raúl, ¿cuánto fue la adhesión ayer en la primera jornada de paralización? No fue un 17%, como dice el subsecretario del Trabajo, que yo creo que confundió el porcentaje de su candidata presidencial con la adhesión, porque el paro de los funcionarios públicos del día de ayer fue alrededor de un 90% de adhesión, con mucho entusiasmo a lo largo de todo el país. Don Esteban, el tema de la salud, también pensando en lo que ha sido esta paralización de los funcionarios municipales, ¿se cumplen turnos éticos? ¿Cómo está este tema? Bueno, lo primero es pedirle a toda la gente que acuda a nuestros establecimientos disculpas, y pedirles también que la boleta no se la pasen al trabajador del consultorio. Esta boleta le corresponde al gobierno, que desestimó sus propios acuerdos de poner sobre la mesa cifras para empezar el proceso de negociación, y rompió además con la agenda de reuniones que teníamos previamente concertada, y finalmente nos obligó a esta movilización que el día de hoy va a continuar en todos los consultorios de Chile, con turnos éticos, por supuesto, con nuestros servicios de atención primaria funcionando completamente, no va a haber ninguna posibilidad de que alguna agencia no sea atendida, y señalar con todas sus letras que este paro es responsabilidad absoluta del gobierno, no es contra la gente, es contra el gobierno. ¿Felipe? Don Raúl, sí, dime Patricio. ¿Se le puede preguntar a Raúl de la Puente por esa gente que dice o que ve una motivación política en estos paros, porque además converge con el de los funcionarios municipales a poquito de las elecciones? Don Raúl, la pregunta desde el estudio la formó a Patricio Muñoz, y tiene relación con las motivaciones o la imagen que tienen algunos políticos de que son motivaciones políticas, como valga la redundancia, este paro, de acuerdo a que están cerca las elecciones, y que también se une un poco con la movilización de los funcionarios municipales. La motivación es que el primero de diciembre rige este reajuste, y el gobierno no quiere conversar en este minuto sobre el tema de una negociación que se presentó hace un mes y medio atrás, un pliego de peticiones. Ellos han derivado para después de las elecciones esta negociación. Ellos, el gobierno, después de las elecciones tienen que también aprobar la ley de presupuesto. Aprobar la ley de presupuesto, aprobar el reajuste general, concordarlo, negociarlo, tramitar esta ley en el Congreso no permitirían los tiempos para que el reajuste estuviera el primero de diciembre. Por lo tanto, esta no es una motivación política, tiene que ver con los tiempos en que rige el reajuste de los funcionarios públicos, y con lo cual el gobierno lo que pretende es dilatar hasta el último minuto, cosa de poder después imponer un porcentaje que no sea consensuado. Esa es la razón verdadera. Aquí no hay motivaciones políticas. Nosotros somos sindicatos, no somos partidos políticos, y nuestros sindicatos cobijan a distintas personas, a distintos pensamientos. Esteban, para ir cerrando también al Raúl, bueno, la concentración de hoy día también es a la misma hora acá en la Plaza Los Héroes. ¿Alguna recomendación también para los funcionarios que quieran sumarse, Esteban? Sí, a las 12 y media estamos, al mediodía, hora de Chile, estamos convocados aquí al bandejón de Los Héroes, y después a las 3 y media estamos también convocados en el Ministerio de Hacienda. La idea es exigirle al Ministro de Hacienda que respete los acuerdos previamente suscritos, a propósito de motivaciones electorales. No subimos nosotros los que rompimos la mesa. La mesa la rompió el gobierno cuando llegó sin cifras, y además decidió romper absolutamente todo el acuerdo previo. Y a las 3 y media vamos a estar exigiéndole que tal como había comprometido el Ministro de Hacienda, a las 3 y media de hoy nos sentemos a conversar. Si nos sentamos a conversar, construimos un acuerdo, nos ponen el 8,8% sobre la mesa, se acabó esta historia, el día 17, cada quien irá a votar por el candidato o candidata de su preferencia, y como dijo por ahí alguien ayer, que gana el más mejor. Don Raúl, Don Esteban, muchas gracias por este contacto. Ahí está, muchachos. La segunda jornada ya de paralización de los empleos nacionales fiscales habrá junta en el bandejón central. En la Plaza de Los Héroes, al mediodía, acá en la Alameda Libertador Bernardo Higgins, Patricio Pia. Muy bien, Felipe Puxo, muchas gracias. El gran Leonel Sánchez sigue haciendo escuela. Que gane el más mejor esa de él. Finalmente, la Universidad Adolfo de Baña, si vamos a cambiar de tema, ha decidido que va a seguir con este tema del Observatorio Judicial, que tanta polémica ha levantado de manera autónoma. Pero fíjese que hay hartas cosas interesantes. Sigue instalado ahí en la discusión un conflicto de interés que pudiera haber con el subsecretario de Prevención del Delito con esta iniciativa. Y además, llama la atención que desde la Escuela de Derecho de la Universidad Adolfo de Baña digan desconocer completamente el proyecto. Ni la modificación que tuvo el polémico proyecto del Observatorio Judicial detuvo la avalancha de críticas hacia la iniciativa levantada por la candidata de la Alianza, Evelyn Matei. Tras una serie de conversaciones entre la Universidad Adolfo de Baña y el Ejecutivo, finalmente la Casa de Estudios, que se adjudicó el proyecto para crear el Observatorio, impulsará la medida de forma autónoma, sin recursos estatales. A pesar de este anuncio, los cuestionamientos siguen. Se dijo oficialmente que a través del Ministerio del Interior se desarrollaron un sistema de observatorio oficial con financiamiento público y hoy día hemos advertido con sorpresa que ni la Universidad ni el Ministerio del Interior están de acuerdo y disponibles para eso. Este jueves y con su presentación en mano, el diputado socialista Marcelo Díaz llegó hasta la Contraloría para que se investiguen los lazos del Subsecretario de Prevención del Delito con la Universidad Adolfo Ibañez y la adjudicación de la propuesta. El comité evaluador que tomó la decisión de asignar vía trato directo, es decir, sin concurso público, sin licitación, fondos a la universidad, un programa a la Universidad Adolfo Ibañez, hay dos miembros del Consejo Directivo y la Junta Directiva de dicha universidad, la señora Isabel Retamal. Ahora que la universidad no utilizará recursos estatales y trabajará de forma autónoma, las acusaciones de intromisión e inconstitucionalidad quedan en el entredicho. Sin embargo, este paso atrás que dio la Casa de Estudios también es cuestionado. Si el gobierno echó marcha atrás tan rápidamente en este tema, a pesar de haberlo hecho con un anuncio en la moneda con presencia de una candidata presidencial, de su candidata presidencial, es porque obviamente primero pecaron de improvisadores, de torpeza política y jurídica. Este viernes la Corte Suprema en pleno discutirá sobre esta propuesta, una idea fuertemente criticada que hoy modifica sus actores principales, pero que sigue generando escosor en el Poder Judicial. Déjenme compartir con usted brevemente una carta que fue enviada al Mercurio ayer por Rodrigo Correa, él es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Aludida, la Universidad Adolfo Ibáñez. Dice, la Facultad de Derecho está hace años comprometida a examinar críticamente la labor judicial. Con ese objetivo publica una revista que comenta la jurisprudencia de la Corte Suprema y de otros tribunales de término. De alguna manera dice que esto la universidad ya lo hacía antes. Ciertamente, es mucho más lo que se puede hacer para mejorar nuestra administración de justicia. Dicha facultad, atentos aquí, no ha tenido, sin embargo, vinculación alguna con el proyecto anunciado por el gobierno bajo el nombre de Observatorio Judicial y en la forma en que ha sido presentado le parece reparos. Es decir, el decano de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez no ha sido invitado a participar del proyecto. Segundo, encuentra que el proyecto no es bueno, que a lo menos tiene reparos. Y tercero, le parece que esta tarea ya la cumple la universidad con una revista que publica periódicamente donde se hace una observación crítica a los fallos de los jueces. Es curioso, como que desmiente al mismo tiempo al rector y al gobierno. De alguna manera al rector y derechamente al gobierno que me parece que aquí van a tener que explicar algo porque me da la sensación de que esto se hizo a tontas y a locas y que más bien nació con un afán electoral. Recuerde que esto nació de la candidatura de Belín Matei y luego el gobierno se hizo eco y lo impulsó. Pero parece que lo impulsó de mala manera. Bueno, y en otros temas, una joven de 22 años proveniente de Turkmenistán vendió a su guagua de tan solo cuatro meses en un aeropuerto turco. La mujer vendió a su pequeña a través de internet y allí en el aeropuerto se contactó con una familia alemana quien habría comprado al bebé. Bueno, esta y otras informaciones internacionales en la siguiente síntesis. Una joven de 22 años procedente de Turkmenistán vendió su bebé de cuatro meses en un aeropuerto turco. La joven quien tuvo al hijo fuera del matrimonio contactó a una familia alemana por internet y se citó con ellos en el recinto para hacer entrega del bebé a una mujer en los baños del aeropuerto. Las imágenes captadas el 14 de septiembre han sido clave para la resolución del caso. De acuerdo a la información de la policía, la pareja manifestó que habían encontrado al menor en el baño, aunque confesaron finalmente que habían contactado a la joven madre por internet. La antorcha olímpica de los Juegos de Invierno de Sochi 2014 viajó al espacio de la nave rusa Soyuz TMA-11M que fue lanzada exitosamente a la Estación Espacial Internacional. Simbólicamente, la antorcha se situará en el espacio exterior el próximo sábado cuando los tripulantes Khotov y Riazansky realicen una caminata en el casco de la plataforma orbital. La Casa Blanca manifestó que las seis potencias reunidas en Ginebra con miembros del gobierno iraní para negociar sobre su programa nuclear podrían considerar relajar las sanciones contra Irán si Teherán brinda evidencias de dar pasos para suspender su programa nuclear. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que Irán tendrá que demostrar medidas concretas y verificables, añadiendo que cualquier relajamiento de las sanciones será limitado y reversible. Oye, va subiendo rápido la temperatura, a lo menos aquí en Santiago de 10,9 grados, esperamos 24 para la jornada de hoy. Volvemos a propósito a las calles de la región metropolitana con la unidad móvil de Catalina Sepúlveda. Cata. ¿Cómo les va, muchachos? Muy buenos días. Revisamos de inmediato las imágenes de lo que ocurrió anoche en la comuna de Santiago Centro, específicamente en la Alameda con Unión Latinoamericana, porque un grupo de encapuchados ingresó a una sucursal del Banco Estado para rociar con combustible dos cajeros que se encontraban al interior y luego encenderlos con una bomba Molotov. El incendio que se generó dentro del lugar destruyó todo el área donde se encontraban estos cajeros. Luego de eso, los individuos lanzaron panfletos alusivos a una causa que lleva por nombre Insurrección Permanente y que hace mención a las detenciones de Hans Niemeyer, de Freddy Fuente Villa, Marcelo Villaruel y también de Juan Aliste Vega. Afortunadamente no se reportan lesionados ni heridos a raíz de este incendio. Conversamos con Carabineros respecto a este caso. Escuchemos lo que nos comentó. A inmediaciones del lugar hay algunos panfletos del tipo anárquico llamando a la insolución, pero en este momento están siendo periciados por personal especializado. Hasta el momento lo que antecedentes que manejamos es que existen algún tipo de firmaciones las cuales están siendo periciadas por personal especializado de Carabineros. Bueno, Bomberos llegó rápidamente hasta ese lugar para controlar este incendio y el golpe de Carabineros está investigando la autoría de este hecho y como lo señalaba justamente la policía, existen cámaras que pudieran ayudar para dar con el paradero de quienes ocasionaron estas llamas. Cambiamos de tema y lo siguiente muchachos es la actualización de una noticia que dábamos cuenta ayer porque la justicia decidió ampliar la detención de las tres personas que fueron detenidas tras el hallazgo de este cuerpo al interior de una casa ocupa en la comuna de Maipú. Se trata de Marcelo Enrique Pino Andrade, Rodrigo Ismael Figueroa Saldivia y su hermana Paulina Martiza Figueroa Saldivia. Todos ellos acusados de participar en la muerte de Raimier Palma Alarcón de 55 años, hecho que justamente les contábamos en la jornada anterior. La razón principal de esta ampliación de la detención pasa porque aún no se ha hecho la autopsia al cuerpo y también porque falta una serie de otras diligencias y esos antecedentes resultan esenciales puesto que se ha hablado de un posible vínculo con alguna secta o con un grupo religioso. La policía mencionó esta tesis, sin embargo la defensa desestimó esta teoría puesto que los elementos que se encontraron al interior de esta vivienda y también literatura no tendrían relación con este hecho que se está investigando. Para hoy en la tarde está programado entonces el control de detención y por supuesto estaremos atentos a lo que ocurra con este caso ocurrido en la comuna de Maipú, Patopía. De seguro que habrá novedades en hora 20. Brevemente le quiero pedir un concepto para cómplices. Se le vio anoche en cómplices, Cata. Así es, mira, te digo el tiro que pasé de largo y terminó muy tarde, empezó eso de las 8 y media hasta la 1 más o menos yo llegué a mi casa a 1 y media así que por la gloria y el amor de Dios estoy aquí para entregándoles la información. Me parece extraordinario y a propósito de la gloria y del amor ¿un favorito de los tres que se presentaban ayer? Mira, yo iba a ver a Rey pero Jessy y yo iba a sorprender con su show muy bueno, 100% recomendable. Muchas gracias Cata, que lo vaya muy bien. Nos vemos, buenos días. Buenos días. Nada, romántica, Cata Espinosa contándonos de esa edición. Vamos a ver algunos diarios más que nos quedan ahí en el tintero. Veamos qué nos trae la portada de Publimetro este día viernes y ahí está la portada. Matei se lanza contra los votos que pidan a C, Asamblea Constituyente. Su comando habría instruido a los apoderados para objetar todos los votos que pidan esta Asamblea Constituyente. Un poquito de cálculo ahí porque se supone que son todos de una tendencia más bien de izquierda, ¿no? Quienes pongan a hacer el voto. Twitter encendió la bolsa, debutó subiendo más de 70% el precio de su acción. También revisamos, declaran alerta sanitaria en Valparaíso con miles de toneladas de basura en las calles luego de tres semanas de paro de los recolectores. Y todos los ojos en el domingo hace alusión al partido de mediodía entre Colo-Colo y la Universidad de Chile por el torneo nacional. Lo que vamos a destacar de Publimetro salía también en la portada y tiene que ver con la orden del comando de Matei que pediría objetar los votos que tengan la sigla AC. La encargada de capacitarlos a los apoderados de mesa los instruyó para revisar los sufragios que adhieran a esta campaña. Desde Marca tu voto afirman que puede ser una obstrucción al proceso eleccionario. Observadores de Marca tu voto y adherentes vigilarán también las urnas para contabilizar los sufragios con el AC que es la marca que claro si uno la pone al lado del voto sería válida. Si uno la pone encima por ejemplo de los candidatos allí no sería válida. Pero sí lo dijo también el CERVEL si uno la escribe al ladito sí podría contabilizarse. Dicen que va a ser virtualmente imposible que los votos AC pudieran contarse y todos al fragor de una lucha ahí en cada mesa voto a voto por otras cosas que me imagino en ese momento se van a considerar prioritarios. ¿Quién va a ser presidente de la república? ¿Quiénes van a ganar las luchas más reñidas al Senado? En fin. Vamos a ver qué trae la portada de las últimas noticias. Es el increíble parecido ¿cuál es? Matías del Río y cuál Kramer periodista se declaró feliz y ojo que viene entre comillas con tráiler del ciudadano Kramer. Ayer lo echaba a la broma Matías del Río decía ya ¿de cuánto estamos hablando? Lo voy a llamar y le voy a decir que no me suba más al columna. Bueno, Fallon saca pica con sus notas en la U y también don Francisco de repente se me pasa la mano la página 24 de las últimas noticias. Es todo con el bullying a los políticos. Exactamente. Con el bullying a los políticos. Y vamos a destacar de la página 6 de LUN 5 formas de defenderse contra la mugre ideas prácticas para enfrentar la crisis de la basura en Valparaíso aerosoles dice el uso de aerosoles bolsas negras bolsas y botellas con agua dice que ahí las moscas por ejemplo las botellas con agua se ven su reflejo entonces así se espantan se espantan es un secreto más viejo velero negro y muy usado en el campo en Chile y respecto de las bolsas negras que el aire ayuda a la descomposición de la basura orgánica lo que detona malos olores y las bacterias para eso se recomienda enterrar la basura orgánica taparla con tierra para evitar además que se convierta en un festín de animales callejeros si mire respecto a los ratones dice que es importante que todos los orificios de puertas ventanas techos paredes entre techos etcétera estén tapados fijarse en eso entonces porque con la acumulación de basura también llega a los roedores si en los aerosoles dice ojo que diga antibacteriano ah ya porque ese es el que mata a los bichos en el fondo el que le sirve revisamos la cuarta pato muñoz vamos ahí está la portada palomo picotea con madame de chicureo daniel valenzuela se consuela con mujer que protagonizó escándalo de las nanas te acuerdas oh pero claro este fue un bullado caso le molestaba que caminaran por el que andaran en bicicleta como era paseando por el lugar h bahía cuenta como moverá la chuchuca en recital del 15 mucho pero requisito ese titular y ahí vemos a dani no duda que es la madrina de o'higgins muy mickey mouse la foto de dani en la portada de la cuarta de bueno y en espectáculo hablaremos de jay low de la reina del bronx porque tiene una versión barbie claro matel sacó una versión idéntica a jennifer lópez esta semana bueno inspirada en la cantante neoyorquina con incluso vestidos de su última gira incluidos ahí vemos las imágenes son igualitas realmente a jennifer lópez y ya tiene sus primeras críticas de aquellos que consideran que en todo caso sus caderas no son lo suficientemente anchas ni tampoco tienen las mismas curvas de la cantante o sea que sigue el mismo modelo que ha tenido habitualmente la barbie en todo caso la propia artista habló respecto a su propio clon y dijo que para ella representaba muchas posibilidades y que era un sueño vivo y que por supuesto siempre se convertía en una niña cuando estaba junto a las muñecas barbie es bien parecida si ese se parece se parece se parece ah ya me piden que comente brevemente yo soy enojada contigo Pato porque tenías la entrada y no me invitaste a Blair es verdad lo que pasa fue un operativo de comando todo surgió muy rápido de la nada y me vi ahí en la pista atlética ya pero cuéntanos entonces como estuvo el espectáculo además después de hora 20 cuando el recital de Blair estaba recién comenzando ahí hay algunas imágenes del espectáculo que ofreció esta banda británica en la pista atlética del estadio nacional y que dejó a los fanáticos bien contentos salvo algún ripio en el sonido de esa guitarra que estaba viendo usted ahí en pantalla yo le diría que fue una correcta presentación de Blair en los éxitos tuvo más de dos horas mismo sí fue como dos horas y antes había estado Beck que había encendido también a lo menos a los fanáticos hay gente que fue exclusivamente a ver a Beck como telonero de Blair calculan y estiman 20.000 personas para un recital que en momentos como en The Universal en There's No Other Way ahí sí creó un clima y Coffee on TV también por cierto que sí y abrió con Boys and Girls según ley exactamente y cerró con Song 2 que debe ser de las canciones más encendidas de Blair terminó con el ánimo arriba entonces pulgar totalmente arriba para la presentación de estos británicos ayer aquí en Santiago de Chile excelente se agradece que venga este tipo de bandas a nuestro país y lo que vamos a destacar es algo muy curioso y tiene que ver con el dúo electrónico Daft Punk pero más bien una versión distinta a capela de un grupo electrónico estadounidense quiero que ustedes vean el resultado bueno se trata del grupo estadounidense Pentatonix quienes quisieron celebrar el lanzamiento de su último álbum con este extraordinario cover de Daft Punk durante 5 minutos ellos cantan éxitos como Harder, Better, Stronger, Faster Get Lucky One More Time entre otros pertenecientes a este dúo electrónico este video el que intento ya acumula para tomar más de 5 millones de visitas en tan solo un par de días porque es a capela o sea tienen claro estos efectos medios electrónicos pero es simplemente su voz ¿cómo se llaman los muchachos? Pentatonix Pentatonix cantan bien los ojos me llaman la atención bien, bien tricky la verdad pero de que cantan bien cantan bien y nos encanta esa canción también Get Lucky bueno a las 7.59 estamos empezando a despedir esta edición de Hora 7 Pia que tenga un excelente fin de semana ya pues tú igual y todos ustedes también y perdóneme usa el fin de semana para perdonarme otro día me vas a meter a un concierto pues la vamos a hablar el lunes con eso pendiente vale que tengan todos excelente día recuerde que sigue Mujeres Primero que en Hora 20 nos reencontramos junto a Beatriz Sánchez a eso de 10 para las 8 de la noche con información de esta jornada que tengan excelente día chao